Con los amigos bebo para ver si así puedo Arrancarla de mi alma Yo sé bien que en su cama Ella tiene otro hombre Que disfruta su cuerpo Mis amigos me dicen No seas tan necio Olvídate de ella Sigamos tomando La noche entera Hasta acabar las botellas Y cuando estamos borrachos Todos brindamos por ella Y así curamos mi pena Sin cortarme las venas En cada copa de vino Ves imagen grabada Sigo y sigo tomando Y así mi vida se acaba Con los amigos bebo Y estos celos me matan Y a tu recuerdo me aferro Y cuando estoy bien borracha Me pongo sentimental Y acabo llorando Y cuando estamos borrachos Todos brindamos por ella Y así curamos mi pena Sin cortarme las venas En cada copa de vino En cada copa de vino Con los amigos bebo Con los amigos bebo Sin cortarme las venas